Queridos hermanos de Habla Hispana, el primer paso para ser un gran líder es saber tu posición. ¿Por qué? Porque en tu posición está tu poder. Si no estás en tu posición, vas a estar mirando afuera, vas a estar copiando y vas a convertirte en una persona sintética literalmente. Es lo que está pasando con el 99.9999% de las personas. Mayoría de nosotros, o mayoría, probablemente tú o alguien que conoces, no conoce su posición. Entonces le tienen que dar una posición. Como no la conoce, le dan la posición. Es como cuando ibas a jugar fútbol y eras el malito del barrio y no jugabas muy bien. Y te decían, anda para ese arquero. Es exactamente lo que está pasando. Como el malito no tenía ni idea de quién era o conocía su posición, lo mandaban de arquero. Es exactamente lo que está pasando. Como tú no conoces tu posición, a ti te dijeron, tienes que ir a una universidad y tienes que estudiar esto, esto, esto. Y tú vas y estudias tratando de encontrar cuál es tu posición. Por eso el liderazgo es tan difícil de encontrar y por eso hay tanta falta de liderazgo en el hogar, en las relaciones, en la comunidad, en los países. Por eso la media, las películas, las cantantes nos dicen qué hacer a la mayoría porque no hay liderazgo, porque no sabemos quiénes somos. El primer paso para encontrar, para ser un buen líder es saber tu posición. Repito, el primer paso para ser un buen líder es saber tu posición. Entender, no todos tenemos las mismas características y atributos. Volvemos al fútbol. Si vas, no todo el mundo es Messi, no todo el mundo es el número 10. Hay diferentes posiciones. Algunos son grandes arqueros. Entonces, por diseño, por atributos y características, es algo que te sale fácilmente y es exactamente lo que pasa con el liderazgo. Tú eres un líder cuando encuentras tu posición, cuando encuentras tu espacio de acción, donde te sientes bien, donde te sientes a gusto y donde te fluye naturalmente. ¿Cómo encontrar este espacio? Todos, a todos, todos absolutamente podemos cambiar muchas cosas, pero no el día del nacimiento. Esos números que te dieron, que el universo te dio, tus días de nacimiento, expresan, esos números expresan una frecuencia. Y esa frecuencia expresa un espíritu o un atributo, una característica. Esos atributos y características que se expresan a través de los números y de tu nombre, que son un conjunto de letras, que son símbolos que expresan frecuencia, que expresan unos atributos característicos. Pero, principalmente tu fecha de nacimiento, te da tu posición, tus específicas características que te dicen tú eres bueno para esto. Tú eres bueno para ser un, por ejemplo, te doy un ejemplo. Jugué fútbol mucho tiempo, por mucho tiempo. Y mi posición era ser volante. ¿Por qué? Porque me salía más fácilmente ser volante. Todavía, si voy a jugar fútbol, me sale más fácil jugar en esa posición, porque tiene que ver con mi número. ¿Cuál es mi número? El número 7. El número 7 es el número del intelecto, de la inteligencia. Volante, creador. Eso es como para que digan, es exactamente, pasa lo mismo con lo que yo hago hoy. Hoy día, soy entrenador, soy profesor. ¿Por qué? Porque tiene que ver con mi número y la vida me dejé. De una forma u otra, seguí mi corazón y me fui hacia ese lugar. O sea, esto que estoy haciendo ahora mismo es parte de mi diseño. Más allá, acuérdate que para volverte un líder toma tiempo y es un proceso, pero literalmente el proceso es acerca de encontrarte a ti mismo, a esa posición y fortalecerla y creérsela. Entonces, para ser un buen líder, lo primero es encontrar tu posición. Encuentra tu posición a través de tus características únicas, que ya la estás haciendo, ya sea en el lado negativo o en el lado positivo. Estoy seguro que tú estás haciendo tus características porque son naturales en ti. Lo único que es peligroso es que no lo sabes, no las conoces y como no las conoces, lo que tú no conoces lo abusas porque no sabes para qué es. Entonces, lo que hay que hacer para ser un buen líder es encontrar esa posición, encontrar tus características, tu espacio para lo que tú eres bueno por naturaleza, que seguramente ya lo puedes estar haciendo o no, pero lo importante es ser consciente de ello para que tú la puedas fortalecer, para que la puedas ver. Y así mismo, cuando puedas ver tus atributos y características, te puedes ver a sí mismo y entonces tu autoestima va a subir y te vas a parar de rechazar. Porque mucho de lo que hacemos en este sistema que ha sido creado para procesarnos es que nos enseñan a rechazarnos a nosotros mismos. Nunca nos enseñan a mirar hacia adentro a quienes somos y nos enseñan a mirar hacia afuera, a compararnos. Y cada vez que nos comparamos nos reducimos, nos enseñan a ir y buscar, ir a una universidad que es parte del mismo sistema. O sea, el sistema está tan bien hecho que ellos mismos te crean el valor, porque ellos mismos te dicen tú tienes valor si eres un abogado, si eres un doctor, si eres una persona influyente, si eres famoso. Es el mismo sistema que crea eso. Y hasta que tú no encuentres tu posición y no te empieces a ver a ti mismo, vas a seguir siguiendo a cualquier famoso, vas a seguir creyendo lo que te diga cualquier persona. Cuando encuentres esa posición, vas a empezar a encontrar las respuestas por ti mismo y te conviertes en un líder, porque ya el líder es no que se escoge ser un líder, sino pasa naturalmente. Cuando tú te encuentras a tu mismo y te sientes bien con ti mismo y te amas porque encontraste tu posición, eso lo sienten las otras personas y las personas siguen y es tu misión. Ayudarles a hacer lo mismo, ayudarlas a encontrarse. Ese es el buen líder, ese es el buen líder. Amigos de habla hispana, para ser un buen líder tienes que primero, el primer paso es encontrar tu posición. Se les ama.